Alborso y al sol, unidos en la lucha y el trabajo, mirar, la gloria y tu vida. Sentar, soñar, anunciar por venir, el pie de la unidad, el pueblo alucinado. Y en el cielo, limpio de la verdad, en la paz, en la paz, en la paz, en la paz, en la paz. Sentar, soñar, anunciar por venir, el pie de la unidad, el griego alucinado. El amor del pueblo que se hace la lucha, como paz, 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 el mundo del mundo del mundo del mundo del mundo del mundo del mundo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!